Mano derecha Fuera-dentro Fuera-dentro no, Pablo, dentro-fuera Tú sigue, tú bien Pablo, está ahí Dentro-fuera Estás fuera-dentro Sí, sí, ahora con la izquierda, venga, con la izquierda Dentro-fuera Hacedlo con la izquierda Vale, ahora con tres Vale, ahora con tres Vale, ya podéis hacer lo que queráis de floritura Ya podéis hacer lo que queráis de cosas diferentes Pablo, nada más que te has faltado entrenar No lo has mirado No lo has mirado porque era dentro ¿Tú sabes hacer malagares? No, 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 no 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 Bueno, no He hecho sube También me la he cumplido Si para eso la he sacado Ah, vale, vale Tú no la has traído porque no has adquirido No ha hecho el examen y… No, la has traído porque no has adquirido Yo lo he dicho desde el principio Pero no Pero no ¿Pues uno va a hacerlo luego? Sí Sí Ah, sí Pero que de hecho yo te digo que lo he traído y he dicho para eso Es que te vas a comer la cámara Se te sale del plano, vente para atrás No te vas a comer, vente para atrás No te vas a comer, vente para atrás No te vas a salir nunca porque no la llegas a cruzar Es que son muy grandes, yo cuando lo utilizo era un punto más pequeño y ya no me hacía el recorrer Tenías que meterlo a la dos Chechu, está saliendo fuera, ponte aquí Mala o buena a la derecha Así sí Así sí Ya, ya, ya lo sé Ya está, está bien Venga, dos Dentro dos No te vas a comer, no te vas a comer No te vas a comer, no te vas a comer No te vas a comer, no te vas a comer No te vas a comer, no te vas a comer